Olvidé ser más educado, olvidé bajar la voz, olvidé prestarte atención cuando querías contarme algo, olvidé 14 de febrero, olvidé santos y cumpleaños, el beso de la mañana, olvidé que engañar es pecado, olvidé lo mucho que te quiero, lo mucho que me has cuidado, olvidé lo que era estar solo, desde que no estás a mi lado, ahora no puedo olvidar verte en marcha, sin decir nada, nada de nada, debes contar al tipo que me recuerda lo que pudo olvidar Olvidé pedir perdón, olvidé llegar a la hora, preguntarte, ¿te sientes? Hola, olvidé escribirte una canción, y ahora no puedo olvidar verte en marcha, sin decir nada, nada de nada, debes contar al tipo que recuerda lo que pudo olvidar hasta ahí lo entendí todo, digo, estos señores, como son, y la canción continúa, olvidé decirte quiero, olvidé coger tu mano, suplicaré a gritos tu amor, y entenderé que no vuelvas a mi lado, suplicaré a gritos tu amor, y entenderé que no vuelvas a mi lado, suplicaré a gritos tu amor, y entenderé que no vuelvas a mi lado, y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor, cuando lo muere, mata, porque el amor es que mata, nunca mueren Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias